Con la llegada del mes de agosto Deporte Ardoz se toma vacaciones Regresaremos en septiembre Cuando cumpliremos un año Con la videorevista de información deportiva De Torrejón de Ardoz Con especial atención a los equipos y los eventos más importantes Que se producen en esta localidad madrileña Hasta entonces seguiremos trabajando en mejorar la página Los contenidos Y os reservamos novedades Volvemos en septiembre